Las hermanas Araya son dos atletas destacadas que tiene el Cantón y ellas relataron cómo llegaron al atletismo, sus mejores cualidades y hasta si existe pique cuando compiten. Esto empezó gracias a mi papá, a él le detectaron hace años una enfermedad paralizante, él tuvo una parálisis de medio cuerpo, antes de esto él corría y reflexionó mucho mientras estuvo en el hospital y pensó que nuestro futuro podía estar en el atletismo, además yo era muy necia de que quería ir. ¿Cuál de las dos comenzó primero? Al mismo tiempo, ella en realidad fue como, ay yo quiero ir, yo quiero ir, pero la primera vez fue como, bueno van las dos, entonces así fue. ¿Y las especialidades en cuáles se consideraron ustedes? Este, por muchos años fue la carrera, ahora nuestra especialidad es marcha, pero en mi caso, este, hoy vine a representar mi colegio en carrera de 3.000 metros, que también es una de mis especialidades. Cuénteme cómo se preparan ustedes. Bueno, ahorita con respecto al colegio es un poco complicado, tenemos todos los días de entrenar, un día de descanso, porque también es importante, que es el miércoles. Y ahorita es, en la madrugada, antes de ir al colegio, algunos días vamos, o en la noche, cuando no esté lloviendo también. Oye, ustedes son hermanos, pero se lo voy a preguntar, hay pica en algún momento. Sí, este, ella es varios años mayor que yo, este, pero, pero incluso así, si nos hemos llegado a picar mucho. ¿Cuál es la mejor característica de su hermano? Que no es estresada, ella a usted le puede decir algo, ay, tranquila, tranquila, es muy relajada. Y para mí es algo que lo admiro mucho, la verdad. Ahorita, ¿cuál es la mejor característica de Chelsea? Es muy disciplinada, por ella, creo que Chelsea es la mayor razón de que yo siga en el atletismo, ya que ella es como, vamos a entrenar, vamos a hacer esto, en cambio yo soy un poquito más perezosa. Entonces, sí admiro mucho que sea muy disciplinada. Estas dos estudiantes de secundaria son orgullo de buena vista en Rivas. Estas dos estudiantes de secundaria son orgullo de buena vista.